Novena a la Virgen de la Altagracia Sexto día Oh puerta oriental, ajena de toda mancha y corrupción por la que vino al mundo el más hermoso de los hijos de los hombres Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contricción Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Oración de todos los días Amaría Oh Madre de la Divina Sabiduría Y por eso, Madre de Dios de alta gracia postrado a tus pies este miserable hijo tuyo viene a pedir que intercedas ante tu hijo para que nos alcance con sus favores en esta novena Te pedimos por todos los fieles católicos para que aumente nuestra fe por la paz y la concordia entre los pueblos cristianos También te pedimos, Madre nuestra gracia justificante para este arrepentido pecador que ya aborrece los viles deleites de la culpa y propone no ofender más a la bondad infinita Por tu mano, Señora espero misericordia para que después de servirte en esta vida llegue a gozar en la otra de la Divina Gracia Para que pueda contar las misericordias de Dios te pido atiendas mi necesidad y me conceda la gracia que te voy a pedir Hacemos nuestra petición Así, Madre, lo espero en tu bondad Mas, si acaso no conviniera mi petición me resigno a tu Santísima Voluntad Dame paciencia para tolerar los trabajos y penas de esta vida hasta el fin dichoso de verte con tu Hijo Jesús en la gloria Amén Sexto día de la novena Oh puerta oriental de toda mancha y corrupción por la que vino al mundo el más hermoso de los hombres Te suplico, Señora me alcance de su piedad perfecta hermosura de mi alma con una pureza de intención en todas mis obras para hacerme de una habitación de la eterna sabiduría ocupa mi corazón con pensamientos del cielo para que percibiendo todo lo visible de este suelo me trate en él como peregrino y extranjero que no tiene ciudad permanente y suspire por las moradas eternas hasta conseguir el descanso de las almas divinas Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gozos a la Madre de Dios de alta gracia pues que de tan alta gracia te hizo digna el Señor María llena de gracia danos consuelo y favor del divino verbo Madre el ángel te anunció dignidad que te concedió propicio el eterno Padre por efecto de tu amor María llena de gracia danos consuelo y favor por obra tan excelente el paráclito bajó y en ti el Hijo encarnó con deseo tan ardiente que inflamó tu fervor María llena de gracia danos consuelo y favor María llena de gracia que gozo tan singular fue Señor al que tuviste cuando ya nacido viste a Jesús triunfal del infierno tentador María llena de gracia danos consuelo y favor a Isabel con dilación revelaste el misterio y a Juan cedió el ministerio por igual disposición del glorioso precursor María llena de gracia danos consuelo y favor haciendo el infierno guerra resonaban voces puras gloria a Dios en las alturas y paz al hombre de la tierra que ha nacido el Redentor María llena de gracia danos consuelo y favor se aumentó tu placer cuando en festivos lores de reyes y de pastores adorado fue al nacer como supremo Señor pues que de tan alta gracia te hizo digna el Señor María llena de gracia danos consuelo y favor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecia las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo amén oremos te rogamos Dios y Señor nuestro que concedas a nosotros tus siervos perpetua salud de alma y cuerpo y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María seamos libres de la tristeza presente y gocemos de la alegría de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor amén Dios les bendiga Ridgen María ser Gracias por ver el video.